Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es lo que tenés que... Esto es lo que tenés que... Gobernador Arcioni aseguró que quienes trabajen van a seguir cobrando las horas guardia y las horas cátedra. El gobernador priorizó el restablecimiento de las prestaciones de la obra social CEROS y aseguró que los sueldos del mes de febrero se pagaron todos con recursos propios en 20 días. Dijo también que el paro convocado para el martes no es bueno para el diálogo. Nueva planificación urbana. El Consejo Deliberante de Trelew aprobó designar por unanimidad como avenida a la calle 9 de julio entre Belgrano y Edison y también aprobó la nueva circulación doble mano en calle Gales entre avenida Fontana y Rivadavia. Esto permitirá descentralizar el recorrido del transporte urbano. Paro general el martes 27. El gobernador Mariano Orcioni, el ministro coordinador Sergio Mamarelli y varios ministros del gabinete recibieron anoche una docena de dirigentes de distintos gremios de los trabajadores estatales. Aunque en un principio hubo satisfacción de ambas partes por establecer la mesa de diálogo y comenzar a tratar los temas planteados en el petitorio que fue entregado luego de la marcha del pasado martes, tras el encuentro los representantes de la mesa de unidad sindical hablaron en el acampe frente a casa de gobierno y llamaron a profundizar el reclamo. Como siempre repasamos cómo va a estar el clima el fin de semana en general en la provincia de Chubut. Aquí en la zona del este sobre la costa y el valle inferior del río Chubut arrancamos con un poquito de lluvia este día viernes y el sábado y el domingo habrá un poco de viento para el día domingo y las máximas rondarán entre los 17 y los 23 grados. Para la zona sur tenemos temperaturas en descenso, 16 grados con algunas lluvias para el día de hoy en Comoro Rivadavia, pero un sábado a pleno sol con una temperatura bastante baja, tan solo 14 grados de máxima es lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el domingo quizás algunas nubes, pero mejor a la temperatura con 20 grados de máxima. Para la zona cordillerana mucho frío. Están viviendo en esta jornada de día viernes tan solo 12 grados la máxima en la cordillera y para el día de mañana sábado mucho sol, pero una mínima de tan solo 0 grados pronosticada y una máxima de 14. Para el domingo las condiciones también veremos algunas nubes, la máxima 17 grados y la mínima 2 grados para la zona de la cordillera. Y esto fue todo amigos, nos reencontramos el lunes con más información.